El fabricante aeronáutico europeo Airbus vendió un total de 731 aviones el año pasado, un 29,4% menos que los 1.036 de 2015, pero consiguió un nuevo récord en entregas, el decimocuarto consecutivo con 688, números que le permiten superar por quinto año consecutivo a su rival estadounidense Boeing en pedidos netos. El presidente de negocio de aviones comerciales Fabrice Breguier se felicitó en la presentación de los resultados comerciales de la obtención del decimocuarto récord anual consecutivo de entregas y se mostró muy orgulloso de este nuevo techo en un ejercicio particularmente difícil desde el punto de vista de la producción, sobre todo por problemas con proveedores o con la cabina de su modelo más innovador, el A350. El gran filón para Airbus volvió a ser una vez más su familia A320 de aviones de pasillo único, de los que entregó 545 y para los que obtuvo contratos para 607, un 10% más interanual. En cuanto a las metas para 2017, en espera de que se conozcan en febrero las previsiones del mercado, la principal novedad es volver a incrementar la producción y las entregas. A más largo plazo, Breguier no descartó que de aquí a 2019 se pueda llegar al umbral de los 900 aviones en manos de clientes en un año.